Eres lo que a mi vida le ha dado todo, eres sensacional. Y tú, con tu ternura, me has enseñado a sentir lo que es el verdadero amor. Sabes, quiero pedirte que nunca cambies, me gusta así tu forma de ser. Nunca, nunca lo pienses, esto que siento por ti, hace más grande mi vivir. Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor, todo es amor si estamos juntos los dos. Porque tomados de la mano no hay nada en el mundo igual. Antes de conocerte, todo era triste, no sé cómo pude estar sin ti. Y yo, no imaginaba, esto que en mí floreció, y ahora me hace tan feliz. Sabes, quiero pedirte que nunca cambies, me gusta así tu forma de ser. Nunca, nunca lo pienses, esto que siento por ti, hace más grande mi vivir. Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor, todo es amor si estamos juntos los dos. Porque tomados de la mano no hay nada en el mundo igual. Porque tomados de la mano no hay nada en el mundo igual, siempre seremos la pareja ideal, la pareja ideal. Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor, porque las cosas de la vida contigo se viven mejor, todo es amor si estamos juntos los dos. Porque tomados de la mano no hay nada en el mundo igual. Porque tomados de la mano no hay nada en el mundo igual.